buenas queridos amigos amigas que nos están viendo este es más un vídeo para informarles sobre la cita médica en ciudad juárez así es de que ha habido cambios estos este mes pasado el mes de octubre ahora te están pidiendo que presentes tu tarjeta de vacunación contra el kobe 19 y pues es algo nuevo que ha entrado para solicitar la residencia para eeuu y en mi caso pues esa vez no me tocó a mí todavía no la estaban pidiendo pero ya entró en vigor esta ley que pide que estés vacunado contra el kobe 19 así es de que creo que las vacunas que están pidiendo es la pfizer y johnson en johnson astrazeneca esas son algunas de las vacunas que están permitiendo hay gente que tiene otras vacunas pero que no las están aceptando así es de que amigos espero que esta información sea de ayuda para ustedes que están preparándose para que no los agarre de sorpresa muchos dicen voy a ir este sin mi tarjeta de vacunación a ver qué me dice o lo único que va a resultar es de que te te nieguen en el por el momento porque no estás cumpliendo con los requisitos que ellos están pidiendo así es de que mejor prepárate amigo lleva tu tarjeta de vacunación contra el kobe 19 para que no tengan ninguna demora en tu trámite de residencia en el consulado de ciudad juárez así es amigo espero que esta información sea de ayuda para ti amigo bendiciones muchas gracias